Tu rostro cambia cada vez Si eres un ángel o un demonio, no lo sé Tú ves a mi piel la sensación del hielo y del rayo de sol Cuando me muestras como son todas las caras del demonio Tu perfume que no he de olvidar A mi placer o a mi pesar Mi gran fortuna o tal vez Precio o apagar Mi esclavitud, mi libertad Espejo frente al que soñar Que quedas en mi corazón Tú ves las caras del demonio Yo frente a tu luz o a tu oscuridad Fuego que arde y herde y sofocar Me toque a todo antes de acariciar Tú eres mi cuerpo y mi vecina Recorreré la tierra y el mar Para buscarte mientras viva Tú ves a mi Tú ves a mi Tú ves a mi Un alma triste o feliz Un alma triste o feliz Un día en el cielo o el infierno Siempre así Tú... Tú desesperando Ravás temor A este inseguro corazón Cuando me muestras como son Todas las caras del amor Todas las caras del amor